Música Para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de empresas productoras y exportadoras de uva de mesa en las provincias de San Felipe y los Andes, el Gobierno Regional de Valparaíso y Fedefruta realizaron un programa destinado a implementar buenas prácticas en salud ocupacional. En ese sentido, el proyecto se basa en un estudio ergonómico en terreno, es decir, observación de las condiciones de trabajo, herramientas y tareas del recolector de uva de mesa. El término ergonomía surgió hace medio siglo aproximadamente. Sin embargo, empíricamente data de los tiempos de la sociedad primitiva. Esta disciplina busca optimizar los tres elementos del sistema de trabajo, las personas, las máquinas y el ambiente, con el fin de alcanzar el bienestar humano y todo el desempeño del sistema. De esta manera, el rol de la ergonomía como ciencia es aplicarla a las actividades agrícolas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y evitar factores de riesgo involucrados en la producción de la uva de mesa. En ese sentido, existen tres grandes factores de riesgo relevantes, mentales, físicos y ambientales. En relación con los factores de riesgo físicos está la repetitividad de las actividades, un uso excesivo de fuerza, nocivo para el cuerpo y el manejo manual de carga generando problemas musculares, entre otros. Por otro lado, la temperatura extrema que se vive, tanto de calor como de frío, la exposición a los rayos UV, el ruido excesivo o la iluminación artificial, son parte de los factores de riesgo ambientales que viven día a día los trabajadores. Finalmente, los factores psicosociales, como un trabajo monótono, la toma de decisiones y la complejidad de las tareas, hacen que no exista un buen ambiente, perjudicando a los trabajadores. Solo conociendo los factores de riesgo que implica la actividad y tomando los resguardos necesarios, se hace la diferencia entre estar sano o no. En ese sentido, el Programa de Implementación de Sistema de Buenas Prácticas en Salud Ocupacional para Empresas Productoras Exportadoras de Uva de Mesa de las Provincias de San Felipe y los Andes intenta identificar los factores de riesgo y realizar recomendaciones según corresponda para mejorar la gestión de salud ocupacional en la cadena de valor de la uva de mesa. ¡Gracias!